Muy buenos días a todos. Un saludo caluroso desde la Ciudad de Panamá. Por acá, Dr. Bitcoin B. para hacer un análisis de la volátil sesión que tuvimos overnight en Bitcoin. Hay que resaltar el hecho de que tenemos en este momento el tablero global de Bitcoin en full verde, pese al potente pulver que tuvimos en la madrugada. El tablero general está en full verde. Dólares americanos un incremento de 34% en los últimos 30 días. De eso, casi 13% en la última semana. En las últimas 24 horas hemos subido 33.41%. Estamos en este momento en dólares alrededor de 1200. En euros alrededor de 1130. Interesante qué está sucediendo en los precios. Vamos a Kraken, que es nuestro exchange operacional. Y veamos un poquito qué está sucediendo. Esto es un gráfico muy corto, pero un gráfico que nos va a permitir ahorita entender qué está pasando a nivel de sesgo. Pero vamos a hacer, como siempre, el análisis de los rangos más largos a los rangos cortos. En el gráfico semanal, Bitcoin, después de la corrección que tuvimos derivada del problema de China, empezando el año, tuvimos una corrección que nos trajo al área del 30MA en el rango de 3 días. Entonces, voy a ponerlo momentáneamente para que lo vean. Aquí está la corrección de China. Aquí está... Vamos a dejar que la pantalla se actualice en 100% para todos. Aquí está el retesteo del 30MA en el rango de 3 días. Esto es una fantástica oportunidad de reposicionamiento a largo plazo. Estas son oportunidades en las que tenemos que aprovechar la posibilidad de agregar recursos adicionales. No solo de margin, sino recursos adicionales de ahorro que tengamos, de bolívares, de dólares, de lo que sea. En este momento de acercamiento a los promedios a largo plazo son oportunidades para incrementar la posición en exchange, si ello es posible. Esta noche en el webinar que vamos a ver, vamos a entender muy bien cómo es la instrumentación de esta estrategia de ir a hacer creciendo el monto de la cuenta en bitcoins mediante las adiciones en puntos clave de precio. Bueno, lo cierto es que en el gráfico semanal tuvimos entonces ese ajuste que no nos llevó al 30 semanal como pareciera se tenía previsto en ese momento. Tomen en cuenta que el 30 semanal en este momento viene por el orden de los 707 dólares y ese 707 coincide con el máximo previo que tuvimos luego del primer avance del halving. ¿Ok? Aquí está. Máximo el primer avance del halving. Vino la caída del halving. Vino el hackeo de Bifinex y de ahí arrancamos. ¿Ok? Y el avance nos llevó hasta el área de casi 1.090 euros, que fue el máximo previo que teníamos, 1.089. y tuvimos empezando el año la corrección de China. ¿Ok? En el gráfico semanal se formó entonces, justo después de la corrección de China, se formó entonces una potente señal de reversión en dos velas en este caso, en dos velas en este caso, que nos sugería la posibilidad de continuación en el rally. Vean cómo la última vela verde anula por completo el cuerpo de la última vela roja. Esto es lo que en el seminario de trading llamamos un retroceso de 100% del rojo creado por la vela más reciente. Lo llamamos 100RT. Retroceso de 100%. Y nos dice que lo más probable es que los precios tiendan a subir en las próximas sesiones. Efectivamente, después de ese 100RT se formó una pequeña vela de catapulta, una vela de indecisión, una vela de descanso. Y esa vela de catapulta de semanal, de alguna manera, nos entregó una señal de entrada de bajo riesgo. Y cuando digo de bajo riesgo es que, bueno, está bien, un 100RT me indica que debo comprar si el precio supera el máximo de estas dos velas, es decir, compro en 880, pero por patrón el stop debería estar ubicado debajo del mínimo de la vela. Y bueno, es una entrada importante, es una entrada de riesgo importante. Entrar en 880 con un stop en 780 son 100 euros por Bitcoin. En una cuenta pequeña que tenga una R de 30 euros, bueno, tendríamos que estar con... Si ponemos la full R en esa entrada, tendríamos que entrar con 0.30 R, 0.30 Bitcoin. Entonces, cuando me refiero a que una catapulta nos permite a nosotros una entrada confirmada en el mismo punto, pero con menos riesgo, lo que estoy diciendo es que, bueno, la entrada sigue siendo 880, pero ahora el riesgo, el stop no se pone aquí abajo, el stop se puede poner debajo de la catapulta. Y con ello, lo que se logra es un incremento en la cantidad de Bitcoin que se puede hacer. Eso es lo que se llama position sizing. La misma entrada, pero con un stop distinto, que en este caso está sugerido por el patrón de catapulta. Se formó la catapulta y la catapulta dio entrada. Efectivamente, bueno, uno de los mejores strikes que hicimos en el room fue precisamente aprovechar esa entrada de catapulta alcista. Y obviamente esa entrada estaba, de alguna manera, retesteando una parte complicada, que es todo el rango de esta vela que está aquí, de aquí hacia arriba, y la cola de techo de esa vela, era en un rango en el que había gran cantidad de Bitcoin atrapados. Y por lo tanto, en esos casos se espera que los avances tengan pequeños retrocesos, ya sean catapultas o ya sean pullbacks, que se dan de varias velas, que nos permitan reentrar en posiciones. Entonces aquí la idea es que hay que tratar de sincronizar las tomas de ganancias con los avances, ¿ok? Vendemos liviano cuando nos alejamos y recompramos cuando nos acercamos a las líneas de promedio o rango intermedio. Esto se sucede en la siguiente semana. Y vean aquí, aquí está precisamente lo que les estoy diciendo. Una vela de altísima volatilidad, nos está diciendo es, hey, vamos para arriba, sí, perfecto. Pero estamos entrando en una zona complicada, entonces se aprovecha el avance para vender y se aprovechan los retrocesos para reentrar en posición. Fíjense que la vela de indecisión o de duda nos trajo hacia el área de entrada de 8.80 y 8.70, áreas que estamos retesteando y que, dadas las condiciones que tenemos, teníamos un muy fuerte soporte a esta área para rentrar en posición y aprovechar entonces. Lo que quiero decirles con esto es que estamos penetrando áreas de precios complejas y esas áreas de precios complejas van a militar que cuando hay avance, los avances no van a ser fluidos, los avances van a tener momentos que nos van a obligar, escúcheme lo que les voy a decir, nos van a obligar a tomar ganancias importantes cuando estamos en el área más alta y de alguna manera aprovechar los pulveres a soporte o a zonas de reentrada, zonas de reentrada en las que ya tuvimos entradas exitosas previas para reponer posición, reponer lo que hayamos vendido y reposicionado. Después de esta vela de indecisión que podría sugerir, podría sugerir, esta vela es de equilibrio perfecto de fuerza, podría sugerir que los precios bajaran de nuevo a reentrada en las 800, pues de esa vela tuvimos una vela de disminución en el riesgo. Nuevamente, no tan potente y tan clara como esta, pero sí fue una vela que, bueno, me puso la entrada en el área de 1011, vamos a entrar en 1011, digamos que agregar, porque recuérdense que esta entrada nos permitió haber agregado en el área de 880, 890, 900, más o menos, pero al formarse esta vela, después de esa gran vela de indecisión en el semanal, esa vela me estaba diciendo que la posibilidad de que esta indecisión, esta duda, se resolviera al alza mediante la toma de 1010, era una posibilidad cierta de que el precio fuera a retestear el máximo previo en 1080. Efectivamente, eso fue lo que tuvimos en la semana que estamos en este momento desarrollando. Estamos hoy a viernes y estamos teniendo una vela de rompimiento del máximo previo, el máximo previo fue en 1089 y la vela está rompiendo el máximo previo, está cerrando hasta ahorita, no sabemos, todavía faltan dos días de trading para esta semana, mañana y el domingo, y por ahora estamos cerrando la vela en territorio de máximo tomado, ese máximo de 1089, ¿ok? Estamos cerrando en 1125 por ahora, el 125 con 67. Sin embargo, es importante considerar que siempre que hemos tenido correcciones en el semanal, ok, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, y aquí anoche hubo una, es lo que se está recuperando, ok. Cuando tenemos correcciones en el semanal, tenemos que estar claros de qué distancia hay del precio actual al 30 mea. El 30 mea semanal viene en este momento en 711, y el precio está en 1126. Entonces, si yo digo 711 entre, perdón, 1126, 1126 entre 711, eso me está dando 1.58, aquí es donde estamos. 1.58, en otras palabras, el precio actual es 58% más alto que el valor que el 30 mea. Y sabemos históricamente que cuando el precio se aleja más del 50% del 30 mea semanal, entramos en territorio de cautela. Y entrar en territorio de cautela significa monitorear las posiciones, de manera que si el precio, por alguna razón, se aleja en los rangos intermedios, por ejemplo, en el rango de una hora, y tenemos señales de salida, aquí hay una señal clarísima de salida en 1136, véanla aquí. ¿Sí? En condiciones normales de mercado, en condiciones en las que no estemos en área de cautela, esto sería una vela de toma de ganancias y de prepararnos para agregar. Agregaríamos posiblemente en la línea azul o en la línea amarilla de este gráfico. En la línea azul son 7 velas de promedio, en la línea amarilla son 30 velas de promedio. En condiciones normales. Ahora bien, en condiciones de cautela, en otras palabras, cuando el precio actual está más de 50% de distancia del 30 mea semanal, una vela como esta amerita el posible cierre de las posiciones de trading que tengamos en margin. ¿Ok? Y tomen en cuenta que esta vela ocurrió a las... a la 1 de la mañana hora de Panamá, 2 de la mañana hora de Venezuela. Era una vela que podíamos tomar como cerrada de nuestras operaciones de margin en ese momento. 2 de la mañana, bueno, cerremos y vamos a dormir. ¿Por qué cerrar? Porque estamos en terreno de cautela. El terreno de cautela nos dice que si estamos verdes y tenemos una señal en los gráficos medios e intermedios de que deberíamos tomar ganancias o evaluar cerrar, cerremos la posición. Cerremos la posición. Inclusive, terreno de cautela sería una señal para ponernos en fiat. Parcialmente. ¿Ok? Así estén en rojo, pero si te pones a ver, Teresa, estar en rojo en esta área significa que estás tomando entradas long en rangos mucho más cortos que una hora y estás tomando entradas long después de codicia. Fíjate dónde arrancó este movimiento. Este movimiento arrancó en el 7MA. ¿Ok? 7MA. Y si en este momento en 1138, 1137 estás en rojo, significa que tuviste que tomar entradas aquí arriba. Y por lo menos en el rango de una hora no hay ni... Bueno, hay dirección, pero no hay ni evento ni localización long en este caso. ¿Ok? Entonces, en este punto de precio, no deberíamos haber estado nosotros... Yo recuerdo que ayer teníamos el costo base en alrededor de 1115 dólares por bitcoin. El costo base. En este momento. Solo que fuimos complacientes. Y cuando digo fuimos, me incluyo. ¿Ok? Fuimos complacientes. Y dijimos, no, esto es una máquina de demanda. Esto no tiene... Esto no va a corregir. Esto... Vamos a dejar unas órdenes de compra aquí en 1120 y en 1100. Yo tenía una orden de compra grande de 20 bitcoin en 1100. Es una orden de bitcoin en 1100. Tenía órdenes en 1145, etc. Hubo órdenes que tomamos aquí arriba. Livianas, pero las tomamos. ¿Ok? En el último patrón que tuvimos de 5 minutos antes de la caída. Me recapitulo lo que teníamos antes de la caída. Posiblemente Teresa tomó entradas en esa área. Yo tomé entradas en esa área. Yo tenía un par de lotes. Uno de 5 bitcoins. Uno de 5 en 1145, creo. Y uno de 5 en 1140. Esas son dos mil libros de entrada. Pero si se fijan... Siendo congruentes con el plan de trading, Esos patrones tenían que tener un stop en el área de 1135. Esas entradas. Cuando viene esta velita de 5 minutos... Esta velita nos está negando que... Que esto iba a arrancar a la alza. Y otra de 5 minutos. Y ya vino una tercera vela. Que todavía nos daba chance de salir. Sin pánico. Sin riesgo. Cerrando las posiciones a la alza. Los lotes que teníamos ahí arriba. Todavía no ha empezado el pánico. Todavía no se había dado el pánico. Esta vela ocurrió a las 2 y 55 a.m. Venezuela. 1 y 55 a.m. Panamá. ¿Ok? Entonces... Bueno... Yo a esta hora ya estaba durmiendo. ¿Ok? Que a esta hora estaba durmiendo. Y... Contrariamente a lo que establece el plan de trading... Háganme... Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. Contrariamente a lo que establece el plan de trading... En este punto de precio... Yo me fui a dormir... Sin poner stops en la posición de margin. Y... El segundo error... Dejar... Bits abiertos... Sin... Stop protectivo. ¿Ok? En áreas que consideramos... Claves de precios... Y... Se retesteaban momentáneamente. De manera momentánea. Dos errores. Uno... Haber cerrado la posición... ¿Ok? Antes de dormir... ¿Por qué cerrarla? Porque estamos en terreno de cautela. 56% de distancia. No la cerramos. Error. Dos... No haber puesto un stop protectivo debajo de los pivots previos... Debajo de los mínimos. El 136. Stop protectivo. No haberlo puesto. Estamos claros de que cuando viene la volatilidad... Los stop stop... Posiblemente no funcionen. ¿Ok? Entonces lo más prudente... Y lo más recomendable... Era cerrar manualmente la posición. Era lo lógico. ¿Cuál es el lineamiento del plan de trading? El lineamiento del plan de trading... Si estamos en territorio de cautela... Cierre las posiciones manualmente... Antes de dormir. Punto. No deje riesgos abiertos en margin. Es el lineamiento del plan de trading. Y se los digo... Simplemente para que cuando estemos en condiciones de negociación... En las que tengamos posiciones de margin abiertas... Y el Bitcoin esté haciendo lo que estaba haciendo ayer... Si no soy yo... Alguien del grupo... Debe decir... Señores... Estamos en territorio de cautela... Y el plan de trading nos obliga... ¿Qué es lo que les voy a decir? Nos obliga a cerrar posiciones antes de dormir. Si no soy yo el que lo diga... Alguien lo tiene que decir. Para eso somos un equipo de 140 personas. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces... Bueno... Nos pusimos stops... Nos cerramos nuestra posición... Pusimos órdenes... Comprando en un posible escenario de retesteo esas áreas. Ahora pregunto... ¿Les parece lógico... Después de que el precio haya hecho esto... ¿Comprar en 1120 o comprar en 1100? Quizás 1100 podría ser... ¿No? Un rebote momentáneo de esta área... Pero pregúntense... ¿Por qué el precio bajaría de 1140 a 1100? Si va a seguir subiendo. No es un movimiento... Estaba muy buena la ganancia, Teresa. Estaba muy buena en ese momento. Entonces... No es un movimiento que... Que deberíamos comprar de esa manera. Recuerden que el trader entrenado... No debe comprar en la bajada. El trader entrenado compra en el rebote... Cuando la vela verde toma la roja. El trader entrenado nunca toma... Un cuchillo cayendo en el aire. El trader entrenado espera que... Los precios reboten... Y que cada vez que tengamos una vela verde... Comiéndose una vela roja... En un área de soporte importante... Y con bajo riesgo... Entramos. No al revés... Que fue lo que hicimos. ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasó después? 5 minutos bastaron para que... Si usted no salió manualmente... Y posiblemente si puso su stop en 1136... El stop posiblemente no sirvió... Y ahorita voy a explicar... ¿Por qué no sirven los stops? ¿Ok? ¿Por qué no sirven los stops? La diferencia entre una orden stop... Y una orden limit... Es que la orden stop... Es una orden contingente. En otras palabras... En el servidor de órdenes... Hay una instrucción... Que dice que si el precio... En algún momento... Tocara 1136... Entonces... Y solo entonces... Se dispara al mercado... Una orden de ejecución... De compra o de venta... Para vender la posición... Con... Una orden market... Pero... Eso ocurre en ese momento... La orden no existe... En el servidor de órdenes... La orden existe como una orden contingente... Como una orden que se cumple... Y... Se ejecuta... Una orden limit... Por su parte... Está en el servidor de órdenes viva... Y dice... Si el precio llega a ese nivel... Porque el stop se... El stop se ejecuta... Llega al precio a nivel... Pero el stop se ejecuta... Manda una orden... Y cuando la manda... El servidor de órdenes... Está colapsado... Y la orden... Nunca llega... O llega y se pone en cola... Esperar... Que te la ejecuten... Y entonces... Bueno... Tú la tiraste en 1136... Y cuando... La cola... Se ejecuta en 1136... O peor... Inclusive... Entonces... ¿Es seguro poner stop orders... En... En... En Bitcoin... No... Poner un stop order... No te garantiza... Que tu posición... Va a ser... Ejecutada... En el precio que estás poniendo... Hay un tremendo riesgo... De sleep rate... Hay un tremendo riesgo... De que esa orden... Nunca sea ejecutada... Por la saturación... Del servidor de órdenes... En el exchange... Y eso es precisamente... Lo que sucedió... Esta vela... Realmente no dio chance... De hacer nada distinto... En este momento... Suenan las alarmas... El precio baja a 1103... Y ya me habían ejecutado... 1125... 1120... 1115... 1110... 1100... Y tenía una cantidad... En la cuenta... Kraken 3 tenía una cantidad abierta de... 70 bitcoins... Con un costo base de 1112.50... Ok... 70 bitcoins... Con un costo base... De 1112.50... El costo base... No estaba mal... Y sabemos que... Un descenso como este... Hacia zonas de soporte... Es una oportunidad... De reentrar... Con agresividad en el rato defensivo... Sin embargo... Cuando un descenso como este... Te pone ya... Dos R's... O más... En terreno negativo... No... En agregar... Ya los agregados... Que se debían haber hecho... Se hicieron en la bajada... Entonces... La única posibilidad... Que tienes como trader... Es defender la posición... Y tratar de minimizar... La pérdida... Que haya en ese momento... No abrir brecha adicional de pérdida... Si usted tuviera... En esa caída... Se pone en media R... O en una R... Bueno... Todavía tiene una o dos R's... Para defender esa caída... Pero si la caída... Ya lo ponen dos... Dos y medio... Tres... Cuatro R's... Negativo... Ya usted tiene que entrar... Claramente... En una... En una... En una estrategia de liquidación... Que minimice las pérdidas... ¿Está claro el lineamiento? Bien... ¿Y qué pasó después? Bueno... Vino una segunda... Vela... De pánico... Si las cosas no estaban mal... En ese momento... Esa segunda vela de pánico... Imagínense ustedes... Posiblemente... Muchos stops... De 1130... De 1120... Etcétera... Todavía no se habían ejecutado ahí... El servidor de ONES... Todavía seguía colapsado... Y... Pasó lo que... La peor pesadilla... De un margin trader... Que es... Que su stop... Se ha ejecutado en el mínimo... De la corrección... ¿Ok? Para muchos de ustedes... Posiblemente... Las órdenes que dispararon... En 1130... En 1120... Etcétera... Se terminaron ejecutando... En el área de 1070... Una completa locura... Pero es precisamente... Eso... De lo que se trata... El trading... Luis... Imagínate... Ejecutaron en 1072... 1072... Un poquitito más bajo aquí... Después de esta vela... Se formó una vela... A rango estrecho... La recuerdo... Porque ya estaba en la consola... Porque ya estaba en la consola... Y estaba... Haciendo una evaluación de daños... Y... Jamás... Reaccionamos con pánico... A esto... Nunca... En este momento... Con 1073,5... Yo tenía 70 Bitcoin... En 112,5... Entonces... En la cuenta sería... 112.5... Menos... Perdón... 1112... Será el costo base... 1112,5... 12,5... Menos... 1073,5... La pérdida era de 39... Euros por Bitcoin... Ah... Pero ¿Cuál era el Delta? ¿Qué posición estaba abierta? 70... En este punto de precio... Esto dividido entre 800... Que el AR de Kraken 3... Estaba teniendo una pérdida de 3.41 ARS... Que es una pérdida que debe... Ameritar inmediatamente... La asignación de un stop... Eh... Protectivo... En condiciones de catástrofe... Eso va a suceder... Eso puede suceder... Si usted... Tiene... Una violación... A un planteamiento importante... Del plan de trading... En acciones... Este tipo de cosas... Pasan con una noticia... Con un gap... Una posición de swing... Y abrió el gap... Y el gap abrió... 20% bajo el precio... Bueno... Tiene que manejar la posición... Con criterios de manejo... De catástrofes... Eso ocurre... Y... Debe haber una sección... Del plan de trading... Y yo creo que es conveniente... De repente que... Eh... La semana que viene... Hagamos una sesión... De... Plan de trading... Yo creo que es importante... Dedicarle... Hay un capítulo completo... Del seminario que se... Que habla de plan de trading... Pero... Los traders... Leemos eso... Y lo leemos... Y... Si... Vamos a hacer el plan de trading... Y tal... Pero... Al final el plan de trading... Termina siendo simplemente... Un conjunto de reglas... Que uno tiene en su cabeza... Y que... No termina... De darle a eso... Una... Una formalidad... De ejecución... Plasmada en un documento... Que usted debe hacer... Como si fuera el plan estratégico... De su compañía... ¿Ok? Entonces... En este momento... En este punto de precio... No se puede ir a short... Preguntan... ¿Por qué no fue short? No se puede ir a short... Si tú tienes abierto un long... Tienes para poder ir a short... Tienes que cerrar el long... Tomar la pérdida... De 3.41 R... Y evaluar short... Por un lado... Nunca sales... Acuérdense ustedes... Por pánico que haya... Por lo que sea... Nunca sales... De una posición... Después... De pánico extremo... Una posición long... Jamás se va a cerrar... Después de dos velas... Como estas... Nunca... Escriban eso en el plan... Nunca... Lo que hacemos... Es... Identificar... Cuál es el potencial... De bajada de esto... Porque podemos tener... Una tercera vela... Y esto se nos puede montar... En 6 R... ¿Ok? Identificar... Cuál es el punto... En el que debería... Haber un rebote... Defensivo... Y ponemos esto... Un poco por debajo... Mi stop era... 1065... En este punto... Estamos cerca... Solo 8 euros... Y el stop no era... Por el total de la posición... El stop era... Para sacar los lotes... Que habían sido puestos... En el área... 1140... 1130... Y hasta 1120... Que de los 70 bitcoins... Era alrededor de 25... ¿Ok? 25 bitcoins... ¿Y de dónde sale ese nivel? Bueno... En H2... La caída... Nos trajo... A... A... Esta área... ¿Ven? Y esta área... 1080... Era el 30 de H2... ¿Ven? 30 de H2... Y en ese momento... Teníamos 3 puntos... Oye... En mi caso... 3.41 R down... Este... Posiblemente... Muchos de ustedes... Tuvieron más... Algunos tuvieron 5... Algunos tuvieron 6 R... Algunos tuvieron 4 R... No sé... No sé el monto... Pero... Más de 2 R de caída... En una cosa como esta... Ya debe manejarse como... 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 Con criterios de manejo de catástrofes... ¿Ok? Yo tenía 3.41... Ahora... Al ver H2... Y al ver una vela roja sólida... Que en este momento... Esto que había aquí... Hasta este momento... En 1073... Era una vela roja sólida... ¿Ok? Una vela roja sólida... Este... Al ver esa vela roja sólida... Hacia el 30 de H2... Yo dije... No... Hay posibilidades... De rebote defensivo... Porque... Veo 2 elementos importantes de soporte... Veo el 30 de H2... Y veo... La zona de congestión... Que originó... Este rally... Aquí está... La zona de congestión... Todo esto... Todo esto... Esto significa que... Es probable que haya... Gente... Traders en este momento... Que... Que estén flas posiblemente... Y que estén aprovechando el D... Para comprar... El D... Por eso... No salimos... Vean el mínimo... El 72... ¿Dónde puse el stop? En 1065... Aquí... Debajo de esta velita... 1065... El stop... ¿El stop era para toda la posición? No... Yo tenía 20 bitcoins agregados en 1100... Que estaban bien... Era un buen costo... Y los lotes que tenía que sacar... Eran los lotes que estaban en 1145... 1140... 1130... Y 1120... Eran 25 bitcoins... Se sabe... De esos 25 bitcoins... Esas serían... Posiblemente una R y media... O dos R's... De la pérdida... ¿Ok? Y así las cosas... Volvamos al gráfico de 5 minutos... ¿Qué ocurrió? Esta fue la... Vela de caída... Se forma... La hermosa... Oportunidad de entrada... Esta es una vela... Que yo creo que hay que guardarla... Para el seminario de trading... Cuando uno explique... ¿Qué es una vela de rango estrecho? ¿Ok? ¿Qué es una vela de rango estrecho? Es... Una vela... Que plantea... Un posible punto de inflexión... En los precios... Es una vela... En la que el mercado... Pregunta... No sé hacia dónde voy... Dado lo que he hecho hasta ahora... No sé hacia dónde voy... Y necesito que la siguiente vela... Clarifique mi dirección... Si la siguiente vela... Toma el máximo... Esta pequeña velita que está ahí... Voy a rebotar... Y posiblemente lo haga con fuerza... Si la siguiente vela toma el mínimo... Voy a continuar... Y posiblemente... Lo haga con la misma fuerza... Que baje hasta ahora... Esta vela... Entregó... La información... Que necesitábamos... Stop loss... Stop loss... Ok... Stop loss... Ahora... Se forma esta vela de indecisión... Y con una pérdida de 3 y pico de ERs en la cuenta... Y con una posición de 70 Bitcoin abiertos... Poco... Pocas capacidad... Tenía de aprovechar el rebotar defensivo... Aquellos que tenían una menor cantidad de ERs expuestas en la pérdida... Podían haber agregado con agresividad en el área del máximo de esta vela de la lengua... 1.075 por 1.065... 10 euros de... 10 euros de... De... ¿Cómo se dice? De... De riesgo... 10 euros de riesgo... 1.075 por 1.800 por 1.065... Y haber agregado a eso... 0.20... 0.20... 0.50... Los que estuvieran más holgados... La ER completa... Ok... Lo que se llama un kamikaze... Pero... ¿Qué ocurrió? Bueno... Se forma esta velita... Y noten el volumen de la tercera vela de rango estrecho... O sea... La vela esta tuvo un volumen importante... La vela esta tuvo un volumen importante... Pero esta vela tan pequeña... Tuve exactamente el mismo volumen que las otras dos anteriores... Y... Efectivamente... Comienza el rebote de recuperación... Así las cosas... Los 70 bitcoins estaban colocados en 1112... Y 1112 estaba por aquí más o menos... Dos o tres velas me iban a poner break even... Ok... Dos o tres velas me iban a poner break even... Pero... Se pierde la capacidad de agregar... Por el hecho de la cara en cantidad de bitcoins... Que tenía abierta en ese momento... Por el hecho de que ya estaba sobre 3 R de pérdida... Se pierde la capacidad de agregar aquí abajo... Ya no tenía maniobra... Ok... El manejo de que atrás está fresco... Es cuando usted tiene 3 a 4 R ya... Ya 3 a 4 R usted cierra... Debe cerrar la cuenta... Debe cerrar el trade... Ok... Si estuviera continuado hacia abajo... En 4 R el stop monetario de 965... De 1000... 1065... Me sacaba... Una pérdida de 4 R... Y posiblemente detenía el trading... Posiblemente por lo que va de mes... Ok... Pero no sucedió así... No sucedió así... Se dio entonces el rebote defensivo... Y el rebote defensivo... Emprende... Un posible... Un posible... Un retesteo del 360... Que estaba en 1095... Todavía no me ponía en punto de equilibrio... Con el mejor lote que tenía... Que era 1100... Todavía no me ponía en punto de equilibrio... Pero el rebote tenía posibilidades... De venir al área del... 7MA de 5 minutos... O inclusive retestear el 30MA... Un rango más largo... Ok... Si lo vemos en 15 minutos... Aquí tenemos el rebote... Una señal importante de rebote... En el área de 1071... Se forma la correspondiente vela de descanso... De catapulta... Y los precios continuaron su avance... Y nos permitieron de alguna manera... Aquí hubo una nueva catapulta... Y nos permitieron de alguna manera... ¡Tum! Salir... En el momento en el que llegamos aquí al área... Fíjense que ya aquí con 70 Bitcoin abiertos... Obviamente... Pues ya en 1120 había algo de profits... Sin embargo... Luego de la recuperación... Esta vela que está acá... Que bajó a 1100... 1093... Etcétera... Esta vela tomó stops protectivos... En los lotes altos... Y se ejecutó parte de la pérdida... Ok... Se ejecutó parte de la pérdida... Pero... Lo que quiero decirles con esto es que... El trading bursátil nos pone... En situaciones... En las que... Una acción... Puede... Conducirnos a empeorar... La situación producto de un error... Estatégico en el plan de negociación... Creo que están claros perfectamente... De cuál fue el error aquí arriba... ¿Verdad? El error era que estábamos en profits... El error era que estábamos en terreno de cautela... Más de 50% de distancia al 30 de mes semanal... ¿Qué significa terreno de cautela? Significa que los margin los debemos cerrar... En la noche antes de dormir... No confiar en los stops... Los stops no van a funcionar... En las velas que se forman en terreno de cautela... Ok... Y nos ganó la codicia... ¿Correcto? Caímos en el juego de la codicia... Dijimos... No pongamos stops... Esto mañana va a amanecer en 1200... Vamos a vidiar... Si hay una caída a 1120... A 1100... Vamos a vidiar... Agresivamente... Y... Vean lo que ocurrió al mercado... Siempre... Siempre... Va a estar ahí para... Darnos una bofetada... Una lección... Cuando... Por alguna razón... Las condiciones de negociación... Hagan que nos apartemos... De los lineamientos de negociación... Que tenemos plasmados... En el plan de trading... Ok... Y... Esto... Bueno... Se manejó de la mejor manera posible... Yo... Logré reducir la pérdida de 341... Al final fue solo media R... Lo que... Lo que perdí en la cuenta... Media R... Este... La mayoría de las operaciones... Fueron... Las tres cuentas... Pues... Aquí ven... Por ejemplo... Estas fueron las pérdidas... Ok... De los lotes... 157... 278... 196... Y aquí están los costos básicos... Estas eran posiciones... Que se habían comprado en 1130... Y perdieron 190 euros... Estas se habían comprado en 1143... Y perdieron 265... Estas se compró en 1105... Y perdieron 196... Estas en 1110... Perdieron 230... Y aquí hay una pérdida importante... Realizada... Pero bueno... La recuperación del lote de 1100... Nos permitió recuperar... Parcialmente esa pérdida... Se generaron aquí... 438 euros... 97 por aquí... 7 por 98 por aquí... Y la pérdida al final... Llegó a media R... Ok... Y media R... Es una pérdida... Que... Este... Pues... Debe traducirse... En... Alivio... Ok... Alivio... En las... En Kraken 2... Fue similar... En Kraken 2 tuvimos... Estas fueron las pérdidas... 6393... 3365... Y aquí hubo una recuperación parcial... Y en Kraken 1... Hubo también... Hubo también... Una pérdida importante... 27, 5, 3... 30, 4, 5... Y 5, 8... Que fueron parcialmente recuperadas... Con el rebote de 34, 85... Ok... Al final media R de pérdida... Y... Eh... Un lineamiento de... Cautela... Que nos puso en un terreno complicado... 1130 en este momento... Bitcoin intentando un despegue desde acá... En este momento... Ok... Es un despegue... A mi juicio... Que... Podría tener sentido hasta el área de 1140... De aquí para arriba señores... Vean esto... De aquí hacia arriba... Por ahora van a empezar problemas para Bitcoin... El área entre 1137 y 1147... Es un área en la que la resistencia que hay ahí atrapada... Va a generar rebotes... Hacia abajo... Ok... Entonces... Por ahorita... Me inclino a... Long... En la parte de... El 360 de 15 minutos... A 1100... Esta área... Tierra de nadie... Entre 1100... Y 1130... Entonces... Tierra de nadie... No hacemos nada... Toma de ganancias... 1130... A 1150... Ok... Y por qué 1150... Si eso implicaría ir a un New High... No... Porque ese New High estaría yendo a carne de cañón... No quiero ser carne de cañón... Toda esta área es toma de ganancias... Vamos a atacar Long en esta parte baja... 360 de 15 minutos a 1100... Ok... Estoy tomando esto para reponer el 20% de Fiat que fuimos ayer... No... Estamos en el terreno de cautela... Me mantengo con 20% Fiat... Hasta que tengamos una normalización en los rangos medios... Y la normalización en los rangos medios es que los precios se acerquen nuevamente al 30MA... Y en esta área de 1090... Podríamos reponer... Este... Lo que pusimos de Fiat anoche... Por cautela... Ok... Así es... Así es... Así es... Entonces... Este... ¿A dónde vamos ahorita? Bueno... Yo creo que vamos hacia arriba... La vela diaria está dejando una vela en que está borrándose todo el rojo que se creó anoche... Está borrando... Creo que vamos hacia arriba... La vela de 12 horas dejó una vela de indecisión... Y la vela de indecisión está teniendo una vela que sugiere que los precios serán más altos en las próximas sesiones... En el rango de 6 se está borrando prácticamente toda esa vela... Pero... Este rango va a ser resistencia... Considerable... Y aquí hay que analizar este volumen que está aquí... Estos 8000 Bitcoin que se generaron aquí en estas 6 horas... 8223 Bitcoin... Aquí hay que analizar en el gráfico de una hora dónde está ese volumen... ¿Cómo está? ¿Está atrapado o está...? Bueno... Aquí hay una parte importante del volumen que se generó en esta vela... Pero en una hora no la vamos a ver... En 15 minutos... Vemos que... Esta vela tuvo gran volumen... Esta vela tuvo gran volumen... Y esta vela tuvo gran volumen... Pero en este momento esas 3 velas están en terreno positivo... Así que... Ojo... El sesgo es up... El sesgo es hacia arriba... El tema es dónde vamos a entrar hacia arriba... Y vamos a entrar hacia arriba... Yo creo que lo más seguro es entrar hacia arriba... En la parte aledaña a... 1080 a 1100... Esta área... 1080 a 1100... No aquí... Aquí no voy a entrar... ¿Ok? Aprovechen para... Sacar sus posiciones en terreno positivo... Aprovechen para... Ponerse cónsonos con... Este... El territorio de cautela en el que estamos... Aprovechen estas oportunidades que les da el mercado para... Es como... Yo digo que esto es como para los pescadores del grupo... Los que me escuchan... Pescadores del grupo... Esto es como cuando uno está haciendo cash and release... Se está pescando... Y ¡tum! Saca un pescado y... Lo monta a la lancha... Se quita el anzuelo... Le saca la foto y lo vuelve a lanzar al agua... ¿Qué es lo que piensa el pez cuando lo vuelve a lanzar al agua? Y dice... Coño me salvé... De la que me salvé... Ok... Bueno... Exactamente es lo mismo... Estamos como el pez que es devuelto al agua... Después de... Después que lo sacan... Esa es una analogía que... Yo creo que es muy gráfica... Este... Para... Para entender que siente un trader bursátil que le dan la vuelta que le dieron anoche... Que lo dejaron atrapado a 1140... Lo bajaron a 1073... No salió en los stops y ahorita está de vuelta... Esa es un poquito la... La analogía... Pero aprovechen esta subida para salir... Este... Yo no creo que los problemas hayan terminado... Yo creo que simplemente estamos teniendo un... Un... Un rectángulo de trading que se... Que se va a extender desde 1145 a 1100... Posiblemente el área de... El área de juego que vamos a tener... 1100 a 1145... Entonces... Este... Por ahora... Tratemos de entrar long en la parte baja de ese rectángulo... Y tratemos de tomar ganancia en la parte alta... El precio va a seguir subiendo probablemente... Probablemente... Va a seguir subiendo... Este... Y probablemente aprovechemos el próximo descenso para volver a 100% Bitcoin... ¿Ok? Probablemente aprovechemos el próximo descenso... Si tuviéramos ahorita un avance importante que... Claramente... En los gráficos... Claramente... Se lleva a 1150... Y se forma una catapulta... O se forma un pequeño pulro... Que nos dé un mínimo menor... Vamos a 100% Bitcoin... Y posiblemente inicia un margin... ¿Ok? Pero... Por ahora... Este avance que está aquí... Es un avance que nos va a llevar a resistencia... Y es preferible que los precios bajen de nuevo... Y... Esta es el área que estamos proponiendo como entrada... No en dos horas... No en una hora... En dos horas... Esta es el área que estamos proponiendo como entrada... El 30MA de H2... Y las entradas las estamos poniendo... Con aproximadamente 0.20 a 0.30 R... Y poniendo un stop referencial... De 12 a 15 euros en cada entrada... ¿Ok? Esos son los lineamientos... Vamos a entrar cerca del 30MA de H2... Ahí deberíamos reponer exchange... Ahí deberíamos iniciar margin... Y usar para eso... Este... Un stop referencial de 12 a 15 euros... Por... Por Bitcoin... ¿Ok? Bien... Bueno... Estamos... Entonces... Claros... Del lineamiento... Del posicionamiento... Estamos claros de... El error... Cometido... ¿Ok? Error cometido... Error anotado... Y error... Eliminado... Del plan de trading... El pez está de nuevo en el agua... Contento de estar de vuelta... Y asustado... Dice... Yo no vuelvo a morder un pececito de esos... Que se mueve así... Nunca en mi vida... ¿Ok? Y eso es lo que deberíamos hacer como traders... ¿Ok? Y... Bueno... Sin más por el momento... Invitarlos a la sesión de la noche... Que va a estar bien interesante... ¿Ok? Estamos en contacto a través del... Grupo de Satoshi en Telegram... ¿Bien? Un gran saludo de Panamá... Se despide ustedes... Doctor Bitcoin B... Muchas gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!